¡Hola gente! Bienvenidos en este juernes al canal de Maxtap Gaming Content. Vamos a jugar un poquito de Five Nights at Freddy's. ¿Eh? ¿Cómo lo veis así? Sale cortado, salen las bandas negras a los lados, me estoy fijando. Pero al menos el videojuego lo tenéis ahí. ¡Venga, New Game! Que no sé por qué me pone ahí Continuum. Pero venga, New Game. Dios, estoy tenso, ¿eh? Luego me dices dónde conseguirlos. Vale, perfecto, tío. ¿Qué ha hecho él esta vez? No me gusta. No tengas asustos, o sea, no tengas miedo. No estés asustado. Estoy aquí contigo. ¿No existo? ¿Qué es este videojuego? ¿Qué tengo que hacer? Este es el bicho, mira, que me está mirando. Y yo estoy llorando porque no quiero, no quiero que me mire. Estos son mis amigos. ¿Y qué pasa con tus amigos? ¿Qué tengo que hacer, tú? Empieza por el uno y te enterarás de la historia. Claro, eso quería hacer yo... Rambo. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Mañana será otro día. ¿He palmao ya? Primera noche. ¡Saluda al clan de Ruso! ¿Qué pasa, Rusete, tío? Bienvenido a ti y a todo tu clan. Claro que sí, en este pedazo de cuernes. ¿Qué estamos? ¿En una habitación? Hostia, soy un... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Para mirar detrás de ti? Uy, 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 gente. Tienes que esperar. Creo que no me acuerdo, tal. Se va a cagar de miedo. Tienes que mirar hacia atrás de vez en cuando. Pero tengo que ir mirando por las salas, aquí. Puedo usar una linterna. Y para cerrar la puerta... Con el shift. ¡Oh! ¡Oh! ¿Hola? Uy, 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 uy. Pero no está pasando nada, gente. ¿Tiene que pasar algo? Tengo yo pilas para... La linterna. Tienes que mirar atrás de vez en cuando. Y cuando te acercas a la puerta, escuchar respiraciones. Si hay, cierras la puerta. Porque si escucho respiraciones e ilumino... Me da todo el sustaco, ¿no? Dios, estoy ahora mismo... Muy tenso. Si miras hacia atrás, ilumina mucho. Hasta que no haya nada. No entiendo. Son las 2 de la mañana. ¡Tengo miedo! Dice Ruso. Yo también tengo miedo, tío. Dale al peluche en la nariz. ¿Para qué es eso? Yo también, dice Ryan. Yo también, gente. Pero me tengo que tirar así toda la noche. De una puerta a la otra. He escuchado una radio ahí, pero... Pero no eran respiraciones. Sí, dice Rambo. Joder, pues así toda la noche el... ¡Eh! He escuchado un pedo. He escuchado un pedo, ¿no? Joder, Pablo. Estoy acojonado, ¿eh? ¿Qué dices? Ha sido Wittek. Que se ha gastado 10 bits aquí para tirarse un pedo. ¡Qué grande Wittek por usar ahí los bitazos! Tío, como está aquí encerrado en el armario, me voy a hacer caca, ¿eh? ¿Por cuál empezaste? Tuve problemas técnicos, me... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De pequeño tenía miedo y ahora más. Yo también, ruso, tío. Me creía que este juego no daba sustete. Bueno, a ver, sustete es lo que sí da, precisamente, Max. Pensaba que no daba miedo, tío. Pero el miedo es la tensión. Estar aquí esperando. Son las 4 de la mañana. Joder, el niño se va a pasar en vela toda la noche, ¿eh? ¡Mírale! Volví a estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Estaba aquí. No sé si lo habéis visto, tío. Está en mi habitación, el puerco. Está detrás de mí, tío. Y cada noche va a ser más tensa y más complicada, ¿eh? Y yo ahora estoy aquí. Cuando aparezca eso no hace falta darle la nariz. Ya, pero es por si acaso, tío. El sonido de la nariz me tranquiliza. ¿Le gusta la cama al bicho? Sí, sí, sí. Voy a hacer un origami, dice el ruso. ¡Eh! ¡Hola, madre mía! ¡Oh! Hostia, pero ese sí que era grande, ¿eh? Y se ha ido al otro lado. Nada, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Pero ese sí que era grande, gente. ¡Mírale! Estaba ahí otra vez. ¡Ay, Dios mío! Estoy muy tenso. No me gusta. ¿Estará por aquí este otra vez? En el otro lado. Escucho ruidos, tío. Escucho ruidos de repente. ¿Otra vez? ¿Pero por qué le gusta tanto la cama a este monstruo? ¡Qué pesado! Vete de mi cama. Uf, son las seis de la mañana. ¡Cuatro días! Tengo que aguantar cuatro días, tú. Aquí estoy, cenando una pizza mientras te veo a sufrir, tío. Desde luego. Tú sabes que él se está escondiendo de nuevo. No parará hasta que lo encuentres. ¿Y dónde está el puerco? Joder, qué susto, coña. Gracias, Paola Jester, por ese pedazo follow. Joder, estoy muy tenso, ¿eh? No te he visto sufrir tanto en tan poco tiempo, tío. Creo que es la vez que más estoy sufriendo. ¿Qué? Ay, ¿qué ponía? ¿Qué ponía? Tenía que leer eso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, gente? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Le provoco epilepsia? A lo mejor si le provocamos una epilepsia se va. Voy a fundir la pila, tío. Me acabo de dar un sustaco. ¿Algo te quiere decir en la cama que le gusta tanto? Sí, no lo entiendo. Tío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Soy un niño pequeño. Déjame en paz. Das mucho mal rollo. Deja de acercarte a mi cama. Deja de acercarte a mi cama. A ver si me tiro así un tiempo. Ay, qué miedo. ¿Qué tengo que hacer aquí, gente? Te vas a quedar sin linterna. Sí, pero mira, se acaba el tiempo ya. Dale al control. Eso estoy haciendo. Vamos. El tipo el meú. Too bad. ¿Cómo que too bad? ¿Cómo que too bad? ¿He muerto? Le estaba dando al control, tío. Para darle a la linterna, tío. Muchas gracias, el tipo el meú, tío, por ese pedazo de follow. A ver, son las doce. Son las doce. Ahora mismo no va a pasar nada. ¿No? Esto se empieza a poner tenso a partir de las cinco de la mañana. Mírale, ya estaba ahí. ¿Pero por qué te gusta la cama tanto? ¡Cabro nazi! Esta es más difícil que la anterior. Sí, tío. Me da miedo, tío, también darme la vuelta. Ahí. Y encontrarme todo el pastel. De la que me dé la vuelta a verlo aquí. ¡Pam! Vamos, yo me hago caca. Una de la mañana. No hay respiraciones, pero sí he visto una luz. Y el otro va a estar en mi cama. ¿Ves? ¿Pero por qué hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué queréis atormentar a un niño pequeño, por favor? ¡Otra vez! Vale. Me da miedo hasta poner la oreja, ¿sabes? En plan... Vale. Una polla. Algo ha corrido detrás de mí. Algo está corriendo por aquí. Algo ha corrido detrás de mí, gente. Madre... Está detrás. ¿Dónde está? Esos ruidos... Me rayan porque no sé si son... ¿Randoms? O que... O que realmente está pasando algo. ¡Oh, well! ¡Uh! Muchas gracias por ese sustaco, tío. Pero de verdad me has acojonado, bro. Entras en un momento de tensión máximo, tío. Muchas gracias, tío. Bienvenido a la familia. Al... ¡Uh! Al streaming. Espero que... ¡Ay! Lo disfrutes mucho. O si todo, dame tranquilidad. Vale, vale. Estamos aquí con Five Nights at Freddy's. Es... Mi primera vez jugando a este videojuego. Me han recomendado... Otra vez los pasos detrás de mí. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me lo esperaba esa, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué hijos de puta, tío! ¿Qué pasó, familia de YouTube? Espero que hayáis disfrutado de este video. Espero que os haya gustado. Tanto como a Jake, Manolito y a mí editarlo. Y mofarnos aquí de lo topos que somos y lo fácil que nos asustamos. La verdad que quedó un video bastante chulo. Todavía tengo muchísimas más horas de metraje y de tirón de directo. O sea que si os mola esto, hacedmelo saber ahí en los comentarios. Porque os daré una parte 2. Más aprovecho aquí, pues ya sabéis. El típico spam sano. Estoy en Twitch retransmitiendo de lunes a jueves todos los días. A una familia que cada vez se hace más y más grande. Yo pues estoy muy contento. Si os ha gustado el video, de verdad, por favor. Dadle ahí un like, que es muy importante. Y así me ayudáis a crecer un poquito más por aquí. Como siempre, nos vemos pronto con más y mejor contenido. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!